Hola amigos, yo soy Luis y esto es solo por Players, hoy seguimos con Dragon Age Inquisition y hoy toca, capítulo importante, porque hoy ya toca decidir, toca tomar partido en la guerra de magos y templarios tenemos que tomar partido por uno de los dos bandos y eso ya va a ser definitivo para el resto de la partida así que gente, vamos a empezar y lo vemos Bueno gente, pues vamos a empezar, estamos aquí en refugio y ya tenemos que ir a la sala del consejo y elegir bando pero antes de eso voy a hablar un poquito con mis compañeros pícaros, Barrick y Sera sobre todo con Sera hace tiempo que no hablamos ya por seguir un orden, porque luego nunca me acuerdo con quien hablo y con no con quien no, voy a ir hablando primero con guerreros, luego con todos los pícaros luego con todos los magos, luego con los consejeros y vuelvo a empezar vale, porque si no ya no me acuerdo con quien he hablado, con este si, con este no a ver, vamos a hablar con, a ver si me cuenta algo sobre Hawk, Barrick no me cuenta de nada nunca este tío a ver, pregunta personal Barrick, estamos estancados un poquito con la historia de Barrick háblame del lirio rojo porque estaba en el templo, venga, porque estaba en el templo vale, de todas formas con Barrick tenemos una misión pendiente de cumplir o sea que ya estamos haciendo una misión de Barrick a ver que tenemos, recuerdos de, esta es la misión de Blackwall esta es la misión de Barrick, que acabamos de empezar, 2 de 12 tenemos que destruir depósitos del lirio esta es la misión de Vivian, entonces cuando vayamos cumpliendo estas misiones obviamente avanzaremos en la historia personal de cada uno vale, así que con Barrick estamos ya en el camino vamos a hablar con Sera, que de ahí no tenemos ni siquiera misión personal y a ver si nos cuenta algo es que hace bastante que no hablo con ella puleyelmos grandotes no encaja, le podemos echar, no, no háblame de tus amigos venga, háblame de tus amigos amigos entre paréntesis vale, que hace tu grupo ha existido Jenny la Roja vamos a preguntar si ha existido Jenny la Roja por curiosidad el rojo asusta y Jenny grupo de gente que hace cosas caóticas esta en realidad, o sea, actúa bastante es mucho más inteligente de lo que parece Sera tú también compartes la culpa o sea, se dedica a atacar a los nobles con una red de contactos de sirvientes que pasan muy desapercibidos y que pueden llegar a hacer bastante daño alguien debe estar al cargo se parece demasiado casual tú también compartes la culpa voy a preguntar el 3 no creo que nadie esté al cargo pero voy a decírselo tú haces favores a ti que hacen otros vale, muy bien a ver, ¿qué hace tu grupo? mucha gente se echa las risas puede que alguien muera bueno cosas que pasan y para ti eso es ético bueno saberlo así que también sois asesinos voy a preguntarle si es ético para ti he perdido puntos con Sera no sé si decirle esto es que acabo ya de perder puntos si no quiero perder más puntos pero venga, sí se lo voy a decir ¿dónde está la gente? no lo sé la gentecilla ¿qué es lo que hace? ¿saben lo que haces? los números son una ventaja ¿cómo tienes resultados? los números son una ventaja ¿qué es lo que hace? entonces, muchas pequeñas contribuciones se añadieron en el background como... las nubes que disparan un branch ¿qué? uh, claro como la nube, creo en cualquier modo funciona la mayoría de la vez amigo de amigo y pequeños ¿te crees? todavía tienes que ser inteligente para dejarlo claro yo no estoy en ello bueno, mientras funcione sigo sin entenderlo parece un engaño voy a decirle bueno, mientras funcione vale, ahora he ganado un poquito de puntos bien ¿acaso tienes elección? ¿qué dirá en Inquisición? se ríe vale, hemos ganado algunos puntitos pero hemos perdido otros así que nos hemos quedado un poquito igual ah, acabo de ganar una canción esta canción que estaba tocando era nueva y la acabo de ganar o algo así creo vamos a la sala del consejo gente vamos a la chicha vamos a lo importante bueno, a ver la cosa está en que tenemos que elegir entre hacer esta misión de campeones de los justos que es utilizar a nobles y influencia que hemos conseguido para presionar a los templarios a que nos ayuden básicamente o a que nos ayuden a cerrar la brecha ¿vale? o ir a una misión con los magos que en principio va a ser una trampa por parte de Alexius que es el maese de Tevinter y nosotros lo que pretendemos es desactivar la trampa acabar con Alexius y hacernos con el control de los magos rebeldes para que esos magos rebeldes nos ayuden a cerrar la brecha entonces tengo dudas por una sencilla razón a ver de entrada cogería a los templarios de todas todas porque como ya sabéis mi personaje la idea de mi personaje es que sea muy contrario a los magos ¿vale? y que los magos quiere que estén controlados en los círculos y que no hagan de las suyas entonces no me gusta nada aliarme con los magos pero por otro lado tampoco me gusta dejar al maese Tevinterano controlando los magos de aquí entonces claro hacer esta misión implica acabar con el maese Tevinterano eliminar la amenaza venatoria entonces eliminar la amenaza de venatoria me parece bastante interesante pero claro tampoco quiero luego aliarme con los magos rebeldes entonces tengo dudas realmente no sé qué hacer pero bueno yo creo que vamos a hacer esta misión vamos a hacer campeones de los justos a pesar de mis dudas porque me gustaría acabar con con el maese de Tevinterano ese de los venatori pero vamos a hacer esto porque yo creo que que es lo que más le encaja a la idea de personaje que dije en un inicio así que seleccionamos aquí vale pues ya estamos camino de hacer esto a ver el Lord Buscador el Lord Buscador ¿cómo? el Lord Buscador no ayudará antes deberíamos atarlos ¿atarlos? deberíamos ofrecer una alianza acercarnos al Lord Buscador el Lord Buscador es el jefe de los templarios exaltados ¿vale? no creo que vaya a ayudar la verdad así que creo que vamos a ofrecer una alianza yo creo que es lo mejor vamos a decirle uno si presentamos un plan para cerrar la brecha los templarios podrán alianza con nosotros primero debemos de proveer el prospecto más atractivo si es el estatus que el Lord Buscador busca la Inquisición va a apreciarlo después de alianza con las noblestas en Orlais ellos vienen con nosotros a Therrenfall y demandan que los templarios se acercan los templarios ¿crees que eso funcionará? incluso el Lord Buscador encontraría difícil ignorar tantos nobles en su puerta sí el plan es ese nos aliamos con los nobles de Orlais y vamos metiendo presión nobiliaria por delante y decir oye que somos muchos y somos importantes o te alias con nosotros o tienes un problema vale si crees si crees que eso ayudará muy bien dime por qué al Lord Buscador le da igual si le voy a decir el uno si crees que eso ayudará venga si no se detiene el cielo de romper yo escucho las rumores de que estén salvados de Andraste han creado legión entre los templarios hemos hecho nuestras partes para los encorajarlos un herald con algunos compañeros puede ser desmissado fácilmente que establezca esa misma herald que regresa con su apoyo será reconsidado como también el poder de la Inquisición muy bien ¿será la voluntad de Andraste soy una inspiración o un cebo? una muy buena pregunta tiene sentido si a ver es que tiene sentido no se si va a funcionar pero tiene sentido buena apreciación de Liliana buena apreciación en realidad a ver vale vamos a tener ayuda en ciertas cartas Lord Avernache no firméis nada de lo que os ofrezca pero sus rumores son de ciudad bueno pues eso que buena apreciación de Liliana en realidad no necesitamos al Lord Buscador si convencemos a suficiente gente de sus tropas de templarios que están a sus órdenes si pierde apoyo de los templarios y ve que sus propios hombres están a favor de unirse con nosotros es posible que él para no perder el poder de los templarios diga si si venga vamos a unirnos con la Inquisición porque claro lo que no puede hacer es ir en contra de sus propios hombres vale porque ahí así que se le monta un motín así que bueno eso es a tenerlo en cuenta nos gastamos 15 puntos de poder no pasa nada hemos estado acumulando la de Dios aquí por cierto si alguno llega a este punto quiere hacer esta misión más o menos temprano y no tiene suficientes puntos de poder los puntos de poder se consiguen fácilmente haciendo cualquier misión durante los mapas estos que hemos estado viendo vale ya lo habéis visto una forma de hecho muy rápidas con las misioncitas estas de de entregar cosas de rocas o hierbas o cosas de esas o sea las encarguitos estos de recolectar con eso te van dando un punto de poder otro punto de poder otro punto de poder y puedes ganar un montón pero como más se gana puntos de poder obviamente es cerrando brechas y haciendo cosas de esas vale vamos que es fácil acumular puntos de poder es fácil optar por los templarios ahora que resulta imposible cooperar con los magos bla 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 si esto ya lo hemos leído confirmamos vamos para allá gente vamos a convencer a los templarios vale para esta misión me voy a llevar no sé si será o barric bueno me da un poquito igual la verdad es que bastante parecidos ahora mismo son bastante parecidos más adelante cuando ya ganen sus especialidades ya cambiará un poco voy a llevar a Cassandra más que por grupo y tal por historia yo creo que Cassandra es la más importante de los guerreros y prefiero y a solas no me lo llevo me llevo a mi bien a Cassandra además no voy a llevar a solas para intentar captar a los templarios este es un mago super chungo tío o sea no vale me llevo a estos yo creo que sí confirmar vamos para allá por historia quizás habría sido mejor barrique antes que será aquí venimos con un montón de nobles de orle menudo ejército me he buscado muy bien y para esto es importante también traerse a Lady Vivienne que es de orle y es es noble de orle además muy bien 10 casas orlesianas caminan con nosotros 10 no está nada mal por supuesto con un discurso rimambante reservando para los buscadores no si por supuesto vamos a ir en plan somos el heraldo de Andrastan hay que ir muy pomposo vale Sera lo desaprueba un poco no me tenía que haber traído a Sera voy a perder puntos con ella no sé a qué se refiere que quiere ver a la inquisición en persona supongo que se refería a mí y eso son buenas noticias es de sentido común voy a decir es de sentido común le ha ofrecido un ducado al Lord Buscador bueno me está haciendo indicaciones de cómo tratar con el Lord Buscador la verdad es que voy a hacer lo que me dé la gana a ver el noble este me da igual lo que diga a ver los nobles yo creo que está claro lo que quieren arrimarse al poder ahora el Lord Buscador todavía no tengo claro por dónde le da el aire vale porque obviamente también busca poder pero no sé de qué manera vamos a hablar con esta bueno ya están amenazando a los templarios de que como no se une a la inquisición que tienen que hacer algo para cerrar la brecha que no puede ser que se queden ahí parados bien bien los nobles están ya metiendo presión vamos para adentro a ver leer Lord Boderick carta doblada me agrada que se hayáis unido a nuestra causa la última vez que nos vino nos dirigimos una serie de palabras que todavía me causan dolor los templarios de Trinfal son la muestra más clara del peligro que supone que la rabia se imponga al sentido común imaginad las atrocidades que pueden cometer los apóstatas mientras están aquí la capilla ha perdido el control querido amigo debemos ser la voz que haga entrar en razón a estos caballeros errantes Reuman reunámonos si os complace os pediré disculpas si dejaremos a un lado nuestras diferencias siempre vuestro Lord Larcher no sé Lord Boderick hablando con Lord Larcher no sé quiénes son cada uno de estos parece que son los dos templarios señores templarios de alguna manera pero no sé muy bien de qué va esta carta voy a hablar con este Condesa de Overn sí, aquí estoy encantado de conocerte que fuera tan térreo me está insultando por ser enano no esperaban un enano pensaban que iba a ser un humano oye, hay un cuervo ahí con unos colorines verdes más raros que lo flipas da un mal rollo este cuervo de aquí bueno, vamos para adentro gente, a ver caballero templario Barris este es el que ha venido a recibirnos vamos a hablar con él hijo del Van Jevris Barris de Fereldon ok, un noble también espérate compañía tan excelsa se está riendo de él como que no es un noble de primer nivel vale, o sea ahora el templario este se está quejando de que el Lord Buscador no está haciendo nada o sea, que está un poquito de nuestra de nuestra parte ¿no? Cassandra, eso está bien podemos contar con la orden vale, voy a decir que hable Cassandra yo creo que esto nos va a beneficiar él no está muy convencido de las órdenes de los buscadores no tiene sentido las órdenes si conseguimos convencer al Lord Buscador todos los templarios se unirán a nuestra causa vale, eso es una opción otra opción es dejarle al Lord Buscador con el culo al aire delante del resto de templarios de forma que los templarios me siguen a mí y dejen de lado al Lord Buscador o sea, el Lord Buscador es una vía de conseguir a los templarios pero no es la única ojito con eso lo intentaremos deseadme suerte pues uníos a nosotros ya esto es muy bueno esto es lo que quiero hacer venga, Andrés vale, es muy leal a sus comandantes y no quiere hacerlo hay un trabajo hay un trabajo para aquellos importantes o sea, le acaba de insultar otra vez los nobles son unos hijos de puta el Lord Buscador tiene una petición antes de que se encuentren a ver qué petición tiene el Lord Buscador para reunirse vale me está pidiendo que elija en qué orden de esas tres cosas a qué cosa le doy más importancia que a otra no sé si hay un orden concreto para que salga bien la cosa o no vale, muy bien nadie tiene tiempo para esto venga, voy a decir muy bien vale vale al Lord Buscador le importa una mierda a la Inquisición le importo yo ojito que el Lord Buscador esté especialmente interesado en conocerme a mí no a la Inquisición me hace pensar que es muy parecido a lo que quería Alexius el maese tevinterano chungo vale o sea igual es otro tío que está ávido de poder de conseguir mi poder sobre las brechas para el querer controlar las brechas lo cual no es bueno vale o sea que igual el Lord Buscador es muy probable que sea un tío chungo vale entonces ahora puedo decir que acepto la petición y llevo a cabo el ritual de los templarios o rechazo no, no voy a hacer esta mierda llévame de inmediato ante el Lord Buscador pues mira le voy a decir que no vamos a hacer el ritual y ya está que se deje tonterías y que quiero hablarte vamos a ir en plan importante venga llévanos ante el Lord Buscador directamente una boñiga de vaca haciendo a ti y por extensión a mí hacer este trabajo bien el Lord Buscador puede lidiar con esto seguidme vale de entrada no es bueno para negociar con él porque ya hemos pasado de su primera petición pero es necesario que se ve no ejecuase una batalla por comité sin la fe no hay knights tú no hay knight capitán me ha enviado a morir por vosotros o sea que el Lord Buscador ha mandado a su segundo al mando supongo o algo así he venido a ayudar Barrys que le ocurre donde está el Lord Buscador vamos a decirle a dos Barrys que le ocurre ganamos un poquito de aprobación con Sera o sea que está enfermo el Lord Buscador debemos purgar los caballeros vale se han convertido en zombies chungos vale nadie que no esté manchado de rojo vale se han convertido en en caballeros oscuros vale directamente o sea aquí ha habido una rebelión dentro de los caballeros y son como caballeros rojos caballero y capitán dena es nivel 6 vale porque esto es una misión que podríamos haber hecho hace bastante así que espero que no me cause demasiado problema aquí hay otro tío templario rojo vale yo voy a por el jefe tío venga vamos toma vamos acabemos con los arqueros primero ya está vale eso hemos reventado muy fuerte porque obviamente estamos en nivel 11-10 y eso está en nivel 5-6 o sea igual están tratando de invocar algo vale o sea algún demonio o alguna cosa chunga joder fíjate si está dibujan símbolos en el suelo hay dos puntos rojos ahí que no sé dónde están puede estar al otro lado de la puerta vale pero hay dos puertas a ver por aquí a dónde se va vale que hay que ir por el otro lado o sea solo hay un camino pues vamos a por ellos toma vamos a acabar con eso ya está very easy vale encima tenemos ayuda de barris o sea en realidad somos 5 vamos que son nivel 5 así o sea que es que no hay problema vale nos lo vamos a pasar por la piedra esto ya os he dicho que esta misión era de nivel de 4 a 7 igual el boss final es de nivel 7 pero me da igual o sea deberíamos de pasarnos esto en plan easy voy a ir por aquí a ver que por aquí pues si los templarios han estado tomando lirio rojo esto ya empieza a parecerse a Kirwalk al final al Drogon Ace 2 caballero capitán Seagric Lord Buscador Lucius vale o sea esta carta la firma el Lord Buscador mis instrucciones son claras los caballeros están confinados en los cuarteles inferiores hasta que los oficiales planeen las siguientes acciones no toleraré la confraternización el orgullo de la orden ya ha sufrido suficiente recuperaremos nuestro propósito en el reducto de Terinfal enviadme a los infractores para que reciban su castigo y ampliad una hora los ejercicios de entrenamiento debemos fortalecer a los caballeros para lo que les espera o sea este tío lo que quería hacer es un ejército de templarios rojos con lirio me tenía que haber traído a Barry que lo guarda a Sarah yo creo que encaja más yo creo que con toda esta historia Sarah abre esta puerta a ver si puedes parece que sí estupendo cofrecitos basura claro es basura de nivel en el que estamos no tienen gran cosa pues vamos por aquí hay muchos muertos por aquí pero que ha pasado tío venga Sarah descárgate abierta tiene una voz chunquísima ya solo lo he oído yo a ver a ver a ver igual se ha convertido en un monstruo que lo flipas vale patio aquí hay dos arqueros aquí arriba que habría que subir por aquí para matarles bueno espero que se los carguen a distancia mis compañeros yo voy a ir al cuerpo a cuerpo este quién es templario rojo vamos a amasatarlo toma toma hostia vamos a por el arquero este a la mierda pues va a haber que subir no podéis con él vale ah que aquí hay otro con quien está luchando ah que había otro arquero ahí acabad con ellos vale listo si no tengo que subir yo hostia que viene más peña por aquí a por ellos toma ahí a saco a la mierda todo el mundo aquí hay un templario que se va que no estaba de acuerdo con lucius espaldera de templario rojo raso bueno voy a lutear todo esto y ahora seguimos que me he dejado mucho luteo por aquí ahora somos uno más ahora tengo otro templario que va conmigo es que subo una escalera y luego vienen todos detrás mío tío y ahora venga todos para abajo otra E todos para arriba venga solo para coger esto a ver mantener posición por favor no subáis todos es que sube todo Dios tío ahora paso los den vale parece que ya se ha quedado todo a ver por aquí que hay grebas vale hay un cofre ahí arriba leer nota a ver nota escrita personalmente marion yo también tengo dolores de cabeza pero todos los que están con el rojo dicen que se pasarán no tardarás en sentirte más fuerte ayer por fin vencí al sargento Pollet en un combate de práctica dos veces tendrías que haber visto su cara o sea básicamente están dopando a los templarios siempre pasa eso siempre que hay problema los templarios se acaban dopándose los magos se acaban recurriendo a la magia de sangre cada uno recurre a sus mierdas tío y se lía parda muy bien pues ya sabemos lo que ha pasado con los templarios vale aquí no hay nada más así que nos vamos vale vale por aquí por aquí aquí hay más gente vamos para allá a por ellos toma es que no duran nada tío no duran nada ¿qué ha pasado? que me he cambiado de personaje sin darme cuenta tío pero queda alguien todavía no nos han ni tocado o sea no es que no es que esté siendo fácil es que está siendo mega fácil vale o sea cuando no pones la versión de que todo esté a tu nivel pues a veces pasan estas cosas vale pero vamos que a mí no me importa que pase esto me parece correcto es decir yo me he estado enfrentando contra enemigos muy duros mucho tiempo y ahora está mi recompensa es que llego aquí muy fuerte y ya está entonces me lo paso por la piedra pues ya está pues está bien quiero decir es lo justo es lo suyo si hubiese venido aquí antes pues esto habría sido más difícil pero luego pues la exploración por ejemplo de la costa de la tormenta o del desierto prohibido pues habría sido mucho más fácil porque habría llegado con mucho más nivel por ejemplo vale o sea siempre va a haber en algún sitio en el que vas a ir sobrado y en otro en el que vas a sufrir espérate hay una puerta ahí yo creo que no se puede abrir bueno a ver si la puede abrir será ah sí que puede casi me la dejo a ver tesoritos aquí hay más gente que el caballero capitán se cargó a alguien no sé a quién se ha cargado pero a ver vamos a hablar con barris el caballero capitán nos dijo el caballero vigilante murió en el conclave o sea se cargaron a algún algún disidente básicamente quién o qué a ver dónde están vuestros mandos quién es el antiguo nunca había oído hablar nada del antiguo vale dónde están vuestros mandos básicamente el lord buscador se ha cargado a los mandos intermedios que no estaban a favor de su plan se los ha cargado y lo ha escondido ha ocultado los asesinatos ¿por qué no cambiáis todos vale pues en marcha vamos a salvar lo que queda de la orden y hacernos cargos de ella examinar el cadáver vamos a ver era respetado ahora me pregunto cuánto de la guerra debemos al lord buscador y a mi capitán vale ya está claro que hay una escisión en total ya en los templarios los que están a favor del lord buscador y sus puñeteras locuras y los que están a favor del bien y eso se van a unir a mí pero rapidísimo coger carta notas y cartas de terinfal una gota de sangre mancha en la esquina de esta carta esto es una carta del lord buscador al lord vigilante que está aquí asesinado vale caballero vigilante me alegro de saber que has escapado del conclave con vida ven al reducto de terinfal envíame un pájaro cuando estés a un día de distancia el caballero capitán denam te irá a buscar ven de noche asegúrate de que nadie te ve joder o sea le montó una trampa al cabrón que no veas nos reunimos en el despacho de denam en la orden están pasando cosas si está pasando que os estáis cargando a gente es lo que está pasando debemos discutirlas en privado antes de que vuelvas al servicio o sea le hicieron venir a escondidas y se lo cargaron y ocultaron el cadáver aquí bueno cada vez vamos teniendo más ejército venga vamos gente ya somos a ver tres seis ocho no está mal cada vez vamos teniendo un séquito más grande a ver aquí es que suena bicharraco que no veas una bicho feo y asqueroso no soy un hombre soy un enano supongo que será de nivel siete y será jefe o sea será como más o menos un tío nivel ocho o nueve normal o sea que en principio espero que no sea especialmente difícil este combate porque he venido ya dopado y preparado para esto vale o sea que espero no pasar demasiados apuros hay un reguero de cadáveres aquí estamos este es el Lord Bustador Lucius pues de momento parece normal solo le ha cambiado un poquito la voz me acaba de meter en una brecha me acaba de agarrar y a través sí estoy en el velo gente y yo solo además todo mi equipo se ha ido hostias aquí podemos sufrir un poquito encuentra la manera de salir hijo de puta que cabronazo bueno gente vamos a dejar aquí el capítulo porque lo que queda todavía de de misión es bastante largo así que no quiero que se me alargue demasiado este capítulo lo terminamos el próximo día así que dadle un like si os ha gustado suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chau